¿Has tenido dos o más abortos de manera consecutiva? De ser así, deberías acudir a una consulta y estudios especializados con un ginecólogo, de preferencia un ginecólogo especialista en fertilidad. ¿Sabes que las causas más frecuentes de este trastorno de tener dos o más abortos consecutivos son situaciones como alteraciones de los cromosomas de los papás? También podrían ser malformaciones uterinas en la mamá, también una enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido en la mamá, además de algunas otras enfermedades maternas como trastornos hormonales, endócrinos, inmunológicos y algunas alteraciones que pueden venir del medio ambiente. Sigue mi cuenta, compártela y acompáñame en los lives que hago diariamente 8 de la mañana, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Sigue mi cuenta, compártela y acompártela y acompártela.